Bien, hola a todos, ejemplo de diagramas por el método gráfico en vigas con cargas distribuidas, uniformemente distribuidas, esta no es una viga simplemente apoyada, tiene un pequeño voladizo, overhanging en inglés, no sé cómo le llaman en Sudamérica este pedazo que vuela, y hay que calcular reacciones, tenemos dos, AY y BY, porque lo dejé así desde el cálculo de reacciones para que vean la diferencia de cómo vamos a tratar la carga para reacciones exclusivamente, la carga está en toda la longitud de la viga incluyendo el volado y es un rectángulo, ¿dónde la vamos a concentrar? Si el subcentroide es el rectángulo, que está a qué distancia, si toda la viga vive 5 más 2, 7 metros, a 3.5 del apoyo A, y aquí tenemos la reacción AY, y aquí está la BY, calculando cuánto vale esa carga equivalente nada más para poder calcular reacciones, para ese paso nada más la concentramos, 30 por toda la longitud, es el área de ese rectángulo, su altura es 30 y su base es 5 más 2, 7, 210 kilonewtons, bien, si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba, nos va a quedar AY más BY menos 210 kilonewtons igual a 0, necesitamos otra ecuación que es la de momentos, a mí me gusta hacerlo en A, y positivo así, ¿ok? Me queda menos 210, ¿por qué? Por 3.5, más BY, ¿por qué distancia? Por 5, sí, que es la distancia entre apoyos, 5 metros, igual a 0, de ahí puedo despejar a BY, ¿cuánto da? 210 por 3.5 entre 5, 147 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuánto vale AY? Esta ecuación la puedo despejar, AY va a ser igual a 210 menos 147, ¿cuánto da? Son 3 para 50, son 63, 63 kilonewtons, ¿ok? Si me fui muy rápido, pausenle y véanle, pero este es un tema pasado de un playlist de puras reacciones en vigas, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo dibujamos? Pues yo empiezo de 0 en AY y subo 63, y no me voy a ir constante porque hay una carga que está en toda la longitud de ese tramo, entonces la carga me está diciendo, vas a bajar 30 por cada paso, cada metro que avances, ¿cuánto voy a avanzar antes de llegar al apoyo B? 5 metros, entonces, si estoy en 63 y voy a avanzar 5 metros, pero por cada metro que avance ya cayó el nivel 30, ¿a dónde llego? 150 voy a bajar en total, ¿no? Estoy en 63, entonces voy a hacer algo así, ¿y llego a dónde? 63 menos 150, estaba positivo, no estaba en 0, menos 87, y ahí en el apoyo B aparece así, ¡fum! como el tiburón cuando sale del agua en la película esta de los 70, la reacción en B, ¿sí? 147, si estoy en menos 87, pero voy a subir 147, ¿hasta dónde llego? A 60 positivo, así de ¡fum! vertical, es la reacción. Y estoy en 60, pero ahora tengo que avanzar 2 metros bajando 30 por cada metro de así manera lineal, llega a 0. Y este va a ser mi diagrama de cortante, padrísimo, ¿no? En México decimos padrísimo para decir, no sé, en Venezuela dicen chévere o decían, no sé, pónganme ahí en los comentarios, ¿cómo se dice algo que está...? En Colombia se dice chimba. No me estás alboreando, ¿verdad? No. Muy bien. Profe, si tiene varios como puntos, ¿no? ¿Cómo? En donde la acera había un punto más, acá son varios, conocemos. Acá nada más se suman. Ah, sí. Esto ahorita vamos a ver qué sale, ¿sí? Pero, 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 hay un pero en este problema. Y en lo que copia aquí sus compañeros, les comento, perdón si me atravieso con mi panza aquí, pero es que fui por mi café. Sí. Bien. Les decía, hace rato en el video anterior, tenemos que calcular esa distancia en donde el cortante se hace 0. Sin meternos en rollos matemáticos, ese punto es un máximo. Porque, aquí entreguemos, el cortante es la derivada del momento, y si estamos igualando una derivada igual a 0, sus profes de cálculo les enseñaron que cuando hacían eso, encontrábamos un punto de inflexión de la ecuación de aquí abajo. ¿Ok? Un máximo o un mínimo. Pero no sabemos cuánto vale ese, esa distancia D, le estoy llamando aquí. ¿Cómo se les ocurre calcularla? Sí sabemos la distancia que hay entre este y este, pero no esta. Vamos a aplicar algo que desde la antigua Grecia se conoce como triángulos semejantes. ¿Ok? Me voy a venir un poquito para acá. Le voy a dar a esto aquí así. Voy a repetir este diagrama de aquí a acá. Les pongo la línea horizontal y yo estoy en 63, dice ahí. ¿Y llego hasta qué valor? Menos 87. Menos 87. Y hay una línea así recta. ¿Lo están siguiendo todos? Déjenme ver si sale... Uy, se desconectó. Pero sigue grabando, ¿verdad? Me avisan si se apaga la luz. Si no me quedo hablando como loco. Como una vez que, este... Cuando era yo chico y estábamos en un restaurante y estaba con mi abuelita y estábamos viendo un cuadro así, un bodegón con mucha comida y estaba muy bueno el cuadro. Estaba yo comentándole, mira, y le pusieron queso y le pusieron esto y creyendo que mi abuela estaba aquí atrás de mí. Y yo hablando solo, ahí frente a muchos comensales en otras mesas y cuando me voltó, le digo, ¿qué opinas? Ya mi abuela iba por la puerta del restaurante. Entonces me traumé. Por eso les digo, díganme si la luz está roja porque si no estoy aquí hablando como loco y ya nadie me está siguiendo ni los que están aquí. Bien. Quería yo ver si se ve esa parte. Creo que sí. Si se llega a ver. Y vean, tenemos los dos puntos. Este de menos 87 lo puse acá y este de acá. Vamos a dibujar una horizontal de ese punto hasta acá. ¿Si la ven? Voy a ponerle esa para que la vean en el video. ¿Qué distancia hay de acá hasta acá? En estos valores 63 más hay 150 que fue lo que de hecho la carga nos pidió bajar. ¿Si? Entonces, hemos formado ahora este triángulo grandote que lo estoy marcando en rojo. y sé que aquí hay 5 metros ¿Si o no? Entre apoyos y tengo esta distancia. Lo bonito de esto que los griegos se los agradecemos de hace más de 2000 años ¿Sabían esto? Este triángulo que yo quiero encontrar esta distancia D que hay de aquí a acá. Tengo otro triángulo más pequeño ¿Si lo ven? Si. Pero ese triángulo pequeño azul es semejante al rojo porque comparten este ángulo y este ángulo. Por eso hay semejanza de esos dos triángulos. Entonces se dice esa distancia D es a qué valor? A 63 como 5 es a 150 ¿Están de acuerdo? ¿Le puedo despejar D de ahí? La distancia D es igual a 5 entre 150 por 63. ¿Cuánto da? 21 No no puede dar 21 son 300 es 2.1 a ver 2.1 ¿2.1 ¿2.1 exacto? Sí metros Entonces ya conozco esa distancia D felicidades que emoción como dicen ustedes ¿Por qué? Yo necesito esa distancia para calcular el área del triángulo ¿Sí? Ahí Pues conociendo que es 2.1 ya lo pongo aquí ¿Cuánto vale esa área de positiva? Para llegar parabólicamente a un valor ahí el área de ese triángulo 63 por 2.1 entre 2 66.15 y acuerden que estos son kilonewtons por metro y llego parabólicamente desde cero porque eso me marca una carga distribuida parabólicamente hasta 66.15 Ahora le voy a restar un área ¿Cuánto vale esta distancia? De aquí a acá 5 menos 2.1 ¿Cuánto es? 2.9 metros Pues 2.9 metros por 87 que es negativo entre 2 126.15 126.15 es esta área menos 126.15 lo que le voy a restar a 66.15 Entonces estoy en 66.15 y le resto 126.15 ¿Cuánto queda? Menos 60 y me voy parabólicamente así hasta menos 60 Luego le voy a sumar un área que vale 60 por 2 metros entre 2 60 ¿No? También parabólicamente vean que las parábolas hablan hacia abajo ¿Eh? Y este es momento negativo y este es positivo este diagrama les va a servir si esta viga la fuéramos a hacer en hormigón o concreto reforzado como le decimos en México para saber si van en el hecho inferior o en el hecho superior de las vigas las varillas o barras de refuerzo en momento positivo van en la parte inferior en momento negativo van en la parte superior es una aplicación de cursos siguientes pero con esto terminamos el problema de diagrama de momentos si yo les pregunto donde está el máximo tienen que decir pues hay dos ¿Quieres el positivo máximo positivo o el máximo negativo? ¿Si? menos 60 y 66 punto 15 kilonewtons por metro en positivo y menos 60 kilonewtons por metro en momento negativo aquí sobre todo los de ingeniería que llevan varios cursos con los profes de física y mate o vienen ya traumados desde la prepa y secundaria si este hubiera salido menos 80 es una suposición ya terminamos el problema pero vamos a suponer que por las medidas este hubiera salido menos 80 y este 66 y yo les pregunto ¿Dónde está el máximo absoluto? ¿Cuál es el máximo? El momento más grande que ocurre en toda la viga ¿Cuál sería? El menos 80 No vayan a ponerse formales y así súper mamíferos como decimos en México decir es que signo negativo y no puede ser mayor que el positivo porque entonces les doy como en el meme ese del Batman No Importa la magnitud ¿Si? Tradicionalmente los elementos estructurales se diseñan con el máximo absoluto no importando el signo ¿Ok? Con ese dimensionamos con ese vamos a escoger de qué tamaño la viga Si el negativo fuera de una magnitud mayor con ese la vamos a diseñar En este ejemplo salió menor pero pudo haber salido mayor ¿Si? Y este es el diagrama Vean parábola que abre hacia abajo y aquí continúa con otra parábola que abre hacia abajo ¿Si? Y este serían los dos diagramas cortante y momento flector de una viga con carga distribuida en toda su longitud y además con un pequeño volante usando el método gráfico No integramos no sacamos ecuaciones eso lo vamos a ver después Yo sé que el otro grupo ya está ahí pero nosotros empezamos así de a poquito ¿No? Como cuando empiezan a salir con alguien ¿Si? No va a ser que empiezan a salir con alguien y le digan a su mamá mamá me voy a Cancún con fulano ¿Qué les dice su mamá? Pues si lo conoce ¿Cuándo lo conociste? El jueves en Cholula No ¿Verdad que no? No Entonces este es como como una salida sin este método ya después llegaremos a segunda y tercera base con los demás Nos vemos en el siguiente Dime ¿Te puedo incluir? ¿O prefieres que no? No